Último bloque y lo hacemos con esta música flamenca, que linda, uno la lleva, yo la llevo en el alma, me encanta y realmente disfrutar de este espectáculo de danza a palo seco a cargo de las profes talentosísimas Caterina Petinari y Daniela Pucciarelli que se llevó a cabo en el Teatro Cervantes Recuperado que está bellísimo y bueno, donde se vivió realmente el aire era diferente, porque uno se sumerge en la disciplina de la danza pero también está mixado con la música, con lo visual, lo auditivo, lo sensorial, realmente un espectáculo maravilloso escuchamos a las chicas cuál fue la idea y cómo lo pudieron plasmar en a palo seco este espectáculo de danza que fue realmente maravilloso Bueno, a palo seco es una obra de danza que bueno, hace dos años que no la pudimos hacer, tema pandemia así que bueno, estamos muy contentas de poder realizarla, reanudar nuevamente el tema este de las obras de danza Bueno, acá estoy con Kate que te va a contar más o menos de lo que... La puesta en escena, Caterina, bienvenida Sí, ¿cómo estás? Bueno, nada, la verdad es una fusión de flamenco y ya es contemporáneo que son las danzas que un poco son las que más nos apasionan a nosotras y donde más tenemos conocimiento y venimos hace año laburando un montón con esto y bueno, es una obra que salió de acá y bueno, después juntas le empezamos a armar todo la unión y el hilo con las chicas que bailan que son la compañía de danza con alma y el ballet de flamenco de la academia también y bueno, la verdad está todo muy lindo y estamos muy nerviosos ahora que ya va a arrancar Kate, con muchos músicos en escena Sí Que hacen un poco toda... Sí, bueno, eso es la primera vez que vamos a hacer con músicos en vivo que son, los voy a nombrar, Julián Corte, Maxi Gou, Caro Salvatierra y Alejandro Mangro en saxo Caro Encante, Juli en guitarra y Maxi en caja Así que bueno, nada, estamos también, es más adrenalina bailar con músicos en vivo y es la primera vez que vamos a hacer una obra con músicos en vivo Claro, las dos son muy conocidas en la ciudad y en la zona por todos sus atributos con respecto a la danza Ahora, Kate, no podemos obviar tu carrera porque estás haciendo una carrera muy importante en Buenos Aires y me gustaría que nos cuentes un poquito más acerca de ello Sí, la verdad que por suerte todo bien allá, laburando todo el año y bueno, siempre se estudia, se va a tomar clases siempre y bueno, después empezar a hacer cosas nuevas como por ejemplo, no sé, aprender a tocar un instrumento u otras clases de actuación y todo ¿Qué estás tú tratando? No, en su momento arranqué a tocar la guitarra que bueno, viene de ella, que me la heredó y nada, la verdad está muy bueno estar allá porque traigo mucha información para acá y bueno, ella también que va siempre a tomar clases y a buscar cosas nuevas para siempre traer y que la gente, nada, se sorprenda Claro, bueno, pero estás con Topa, contame qué estás haciendo vos Sí, 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 estamos con los shows de Topa que bueno, ahora retomamos en diciembre y estoy asistiendo a Gustavo Carrizo que es un coreógrafo de allá para una nueva serie que va a venir más adelante y nada, estamos ahí entrenando a full y a ver que sí, ahora ya se viene alguien que viene a ver que se viene ¿Qué se viene? Bueno, pero estás preparada, digamos vos no solamente con la danza, sino como que te cambió la vida un poco el hecho de vivir en Buenos Aires ¿No? Sí, sí, sí Bueno, más o menos La verdad que sí, que está re bueno pero bueno, siempre es como que estoy acá y siempre vuelvo para la academia que es también re importante y siempre se va como mezclando un poco, siento por más que estoy allá siempre se lleva info de acá y se trae Sí, sos de acá Sí, obvio Y nada, pero está re bueno lo que siempre digo, está bueno estudiar y traer mucha información que es bueno, lo que siempre se trata de hacer Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Esta fusión del flamenco y del jazz, Dani ¿Qué nos trae? O sea, ¿cómo se puede disfrutar? ¿Cómo se fusionan? ¿Y qué es lo que le brinda a la gente? Uniendo a los músicos también, ¿no? En realidad, fusión, en este caso lo llamo a que, por ejemplo, van a ver coreografías de flamenco autóctono, digamos también va a haber un poco de flamenco estilizado y el jazz con tempo también se puede disfrutar con distinta variedad de musicalidad ¿Me entendés? Entonces, ahí es donde fusionamos con la musicalidad que van a escuchar que van a ver en el espectáculo que es hermosa del principio al fin seleccionada con mucho detalle porque me parece fundamental en el momento de crear un espectáculo desde la música, desde los movimientos, desde la iluminación, desde el sonido es un todo entonces, no solo es armar bailecitos, como algunos dicen sino que es algo muy profundo muy profundo para presentarlo en un espectáculo si no, bien, todo el mundo, obviamente, tiene posibilidad de hacerlo pero nosotros siempre lo hicimos con mucho respeto, amor y dedicación Quiere llegar al alma Sí, tal cual Esa es la idea que puedan vivenciar o sentir, por más que no interpreten o no conozcan a lo mejor del flamenco, de jazz con tempo pero que puedan sentarse y disfrutar el espectáculo y nada, irse con el corazón contento ¿El vestuario, Cate? Bueno, el vestuario tuvimos varias modistas y bueno, mucho reutilizamos también porque hace años que estábamos, entonces tenemos ya muchos vestuarios entonces fue una mezcla de cosas nuevas y también tenemos vestuario nuevo de Lara Delgado Atelier, ¿no? Y bueno, nada, está la verdad todo muy lindo tenemos todo bien preparado así que esperamos que les guste un montón y que sigan viniendo a nuestros espectáculos Y los disfruten Nos despedimos con más de esta música más de esta danza más de estos músicos realmente brillantes toda la gente que se presentó y disfrutar de una hora así sensorial fue espectacular Nos encontramos la próxima semana Besos para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!